Y ahora en Radio República, canta claro, un comentario de Julio Estorino. El 24 de febrero, no tengo que recordártelo, es una fecha de honda significación en la historia de Cuba. Pero para que nadie pueda ser confundido, permíteme subrayar que es esencialmente una fecha de libertad, de reivindicación, de ejercicio de la libre voluntad de los seres humanos, de búsqueda de la justicia y de servicio a la patria. Una fecha de exaltación del patriotismo y todo lo contrario al ejercicio del patrioterismo. Ese día comenzó la guerra de independencia en 1895. La guerra necesaria que José Martí convocase, en vista de la reiterada negativa del régimen colonial, a escuchar la voz de los cubanos que reclamaban sus derechos tras muchos años de abusos, maltratos, mentiras y manipulaciones. La guerra que se hizo inevitable ante la tozudez de gobernantes aferrados al poder y a sus prebendas, en detrimento de un pueblo cansado de opresión y de miseria. Esa profunda significación de esta fecha patria se hizo más onda aún tras los trágicos hechos de 1996, cuando aviones de combate de la dictadura castrita derribaron sobre aguas internacionales del estrecho de la Florida dos avionetas de hermanos al rescate. Dos avionetas civiles desarmadas en las cuales cuatro jóvenes cubanos exiliados patrullaban los mares para ayudar a sus hermanos que a bordo de endebles balsas trataban de escapar del infierno en que los Castro y sus cómplices han convertido a Cuba. Aquellos cuatro jóvenes, Mario de la Peña, Pablo Morales, Armando Alejandra y Carlos Costa, fueron vilmente asesinados y su sacrificio fue como una ratificación, tanto de la voluntad de los cubanos de ser libres nuevamente, como del sublime ideal que quedó plasmado en nuestra historia en 1895. Es coger la fecha del 24 de febrero para tratar de forzar a los cubanos a darle su aprobación a un documento mediante el cual aceptan la perpetuación de un sistema opresivo, cruel y rapaz, un sistema que los esclaviza en un ultraje a nuestra historia, una burla a nuestro pueblo y una inverescunda tergiversación del sentido de la fecha. Es una bofetada a nuestra identidad de hombres y mujeres con vergüenza y dignidad, hombres y mujeres nacidos para ser libres, como creó Dios al primero de los humanos, no para ser constantemente avasallados por gobernantes opresivos y corruptos. La única manera de decirle no a la dictadura, de forma clara y no manipulable, es no ir a votar. La ausencia de votantes es una forma de rechazo que no admite segundas interpretaciones y no permite falsificaciones. Es la forma más evidente de darte a respetar y de emprender el camino de la liberación. Analiza esto y toma la decisión que cuadre mejor a tu dignidad. Dios salve a Cuba. Dios salve a Cuba.